Les presento la Biblioteca de Azaramas, la Asociación de Amigos de Astronomía de la Ciudad de Buenos Aires, en Parque Centenario, con muchos volúmenes de astronomía, astrofísica, cosmografía, cosmología, un lugar mágico. Les digo sinceramente, para los amantes del universo, hay también planetas que son lámparas iluminadas, miren qué belleza. También hay un pequeño museito de artefactos vintage en relación a las proyecciones, filmación, y también, por supuesto, encontramos algún telescopio. Vale la pena darse una vueltita. Aquí hay cursos, hay observación, pero miren qué belleza la biblioteca. Hay muchísimos volúmenes también de colección, miren, para poder leer y consultar. Sí, bueno, los invito a visitar Azaramas, la sesión Amigos de la Astronomía de la Ciudad de Buenos Aires.